Mami, que le bailamos a esto. Mami, que se la conoce por la batidora. Metele, metele, metele pa' atrás. Dale, papi, que te suelta como gavete. Metele, metele pa' atrás. Dale, papi, que te suelta como gavete. Entonces, mami, tú quieres más. Mami, tú quieres más. Mami, tú quieres más.